Y que tal amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y antes de pensar con este video quiero decirles que estoy realizando un sorteo para mi canal para este 24 de diciembre Tú puedes ser el ganador, así que no olvides de hacer los siguientes pasos que está viendo en pantalla y una vez dicho esto, nos vemos después de la intro Bueno amigos, aquí estamos de vuelta en este evento de Roblox Battle, ya que nos va a traer estas salas tan esperadas por todos nosotros Sé que muchos de ustedes han estado esperando este momento y pues ya llegamos Así que lo primero que les quiero decir es que todavía no se pueden conseguir, pero pronto se van a poder conseguir O sea, ya tenemos aquí en esta parte, a ver, déjenme ponerme a FK para que no me estén viendo las partidas En esta parte ya tenemos las alas y que es lo asombroso, tenemos unas insignias Mira que están bien hermosas estas alas, quiero que todos ustedes las consigan, pero lo importante aquí son estas insignias En total son 12, tenemos 6 del lado izquierdo y 6 del lado derecho, como podemos ver Y a qué nos da referencia esto A cada, como yo dije en el video anterior, que eran 12 desafíos De aquí tenemos 6 desafíos Y en cada uno de ellos tiene un logo específico Hay unos que son de Piggy y otros que son de Yelbrea, que son juegos que ya sabemos porque se notan Y ese de la minería puede ser que sea Bugabuga, no se sabe todavía Recordemos que Bugabuga ya ha hecho un sistema de eventos anteriormente con Roblox Pero esperemos que sea más sencillo esta vez para ganar estas hermosas alas que están allá atrás Y por eso quiero que estés atento amigos, porque están saliendo demasiadas cosas para que no se lo puedan perder Y quiero comentarles una cosita más, es que no olvidarse de ir a mi Discord Que allá les voy a informar también cualquier cosa, allá siempre se informa cuando sale un video Y una vez dicho esto amigos, nos vemos en un próximo video Chau 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 chau